El Honorable Cabildo de Matamoros aprobó un descuento del 100% de los recargos para las personas que han tenido por ahí algún caso de mora, por alguna causa, no sabemos, influye mucho las cuestiones de la pandemia, donde la gente destina sus recursos para otros temas que no son precisamente los impuestos, pero bueno, es una buena oportunidad de ponerse al corriente, un descuento del 100%, y ahorita estamos trabajando en un proyecto que es el descuento de los recargos del impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Qué significa esto? Las personas que compraron una propiedad y en su momento no pagaron el impuesto de adquisición, ese impuesto de adquisición también genera un recargo. Entonces, ahorita estoy presentándole yo al señor tesorero para que a su vez lo turnen a la Comisión de Hacienda y Gasto Público del Cabildo y se proponga la condonación de impuestos sobre adquisición de inmuebles, el recargo. Aclaro, la condonación del recargo del impuesto sobre adquisición de inmuebles.